Música Diputados federales de la Comisión de Transporte y un servidor, nos reunimos el día de hoy en la ciudad de Cancún con el gobernador del estado, Roberto Borja Angulo, y funcionarios del gobierno federal, estatal y municipal, con el objetivo de conocer detalles de los proyectos de infraestructura que Quintana Roo solicita para el presupuesto de egresos de la Federación para el 2012. Asimismo, observamos el avance de proyectos autorizados en el 2011, como lo es la primera etapa de la modernización de la avenida López Portillo en Cancún.